Neuquén y Limay eran dos caciques que tenían sus dos dos, uno al norte y otro al sur. Eran grandes amigos y siempre casaban juntos. Un día escucharon una dulce canción. Que provenían de la orilla del lago. Se dirigieron hasta allí. Y sus ojos se dilataron en descubrir una linda joven mapuche de larga trenza negra. ¿Cómo te llamas? Rauwe. Ambos muchachos se enamoraron de la hermosa joven y ya en el camino de regreso sintieron que los celos rompían su antigua habitación. En el pasado de la luna sus padres preocupados consultaron a una madre. ¿Quién le explicó la causa de la hermosa joven? Era el amor hacia la hermosa joven. Era el amor hacia Raigüel. Los padres de común acuerdos propusieron a los jóvenes. Una hueva que es lo que más te gustaría. Tener preguntaron a la hermosa joven. Tener preguntaron a Raigüel. Una caracol para la soñada de mar. Los padres sentenciaron el primero que llegue a Taemar y regrese el impedido tendrá como premio el amor de Raigüel. Y bueno, consultados los judosos convirtieron a los dos jóvenes en río. Unos desde el norte y otros desde el sur. Más el espíritu del viento envidioso por no haber sido tomado en cuentas comenzó a susurrar al oído de la joven enamorada. Neuquén y Limay jamás volverán. Jamás, jamás. Las estrellas que caen en el mar se convirtieron en hermosas mujeres que seducen a los hombres. Aprisonado, solo en el fondo del mar, el corazón de Raigüel se fue marchitando. Y el dolor con estos pensamientos al ver pasar el tiempo sin que su amante regresara. Se dirigió entonces hacia orillas del lago donde había conocido el amor y extendiendo sus brazos ofreció su vida a Nguenenchen. Dios escuchó su oración y la convirtió en una hermosa planta cuyas raíces fueron penetrando en la humedad tierra y elevando sus ramas al cielo. El envidioso viento voló a contarle lo acontecido a los jóvenes que salvando mil obstáculos corrían hacia el mar. Sopló con tanta fuerza que desvió el curso de los ríos hasta juntarlos para darles la noticia y gozar de su dolor. Cuando comprendieron que Raigüel había muerto de dolor por su causa, dejaron todo su resentimiento anterior y se abrazaron muy fuerte, vistiéndose de luto por su amada. Así, uniendo sus aguas eternamente, siguieron su camino hacia el mar, dando origen al río negro. Gracias por ver el video.